La vida es más sabrosa, se fue el circuito, obviamente pues, Ceviche. Rosángel Espinosa y Pancho Rodríguez sorprendieron a sus seguidores al compartir detalles del circuito de resistencia que pasaron junto a su grupo de amigos de Inca Challenge. En las imágenes se puede ver que Rosángel y Pancho se lucen muy unidos. Luego del tremendo beso que se dieron en la academia, Pancho y Rosángel han retomado sus saliditas. Recordemos que la chica selfie se alejó por las salidas del Chileno y Yajaira Plasencia. Luego del circuito, Rosángel y Pancho se fueron a almorzar juntitos frente al mar. La vida es más sabrosa, se fue el circuito, obviamente pues, Cevichito frente al mar. Aunque los fans quieren que pase algo más con Pancho y Rosángel, solo es cuestión de tiempo para ver si funcionan como pareja fuera de la ficción. Rosángel Espinosa pidió que la oficialice porque le dijo que no es una chica fácil. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.